Copeuch presenta Salud Financiera Y hoy día en Doctor en Casa estamos junto a Javier Chuls, el subgerente de Nuevos Negocios de Copeuch. Muchas gracias por acompañarnos Javier en este programa. Muchísimas gracias por invitarme. Javier, vamos a hablar de un tema súper interesante, porque cada vez estamos muy cercanos a las redes sociales. Bueno, estamos muy cercanos a todas las redes sociales, pero en TikTok sobre todo, también en Instagram, aparecen de repente personas hablando de temas financieros, de recomendaciones de dónde invertir, cuáles son las mejores formas de invertir. Hacen un montón de recomendaciones que de repente no son las más acertadas o no tienen mucha información detrás. Queremos entender un poquito cómo se está acreditando esto, cuáles son los objetivos de la acreditación que ya está empezando a regir. Sí, bueno, es cierto lo que tú mencionas, han salido muchos, digamos, influencers y personas, digamos, que miden recomendaciones de inversión a través de esto de las redes sociales. Y, bueno, la acreditación básicamente que tú mencionas es una acreditación que permite, digamos, trabajar en el mercado de valores. El mercado de valores es todo lo que tiene que ver con industria, por ejemplo, bancaria, accionaria, productos de ahorro. Y esta acreditación que se emite es crucial, digamos, para que las personas que trabajan en este sector tengan la formación y la habilidad necesaria para poder realizar todas las funciones de asesoría, de recomendación, de la manera más competente y también, por sobre todo, ética. La acreditación, así, si queremos tener una definición sobre qué es lo que trata, lo que busca es certificar y reconocer formalmente que la persona que está trabajando en este mercado de valores tenga las competencias y los conocimientos necesarios para poder, digamos, brindar este tipo de asesoría. Ahora, básicamente lo que va a permitir esto es que las personas que están comunicando esto a través de las redes sociales puedan decir que están certificados y las personas que los ven o los siguen entender que están con una persona que conoce del tema. Básicamente va a hacer esa diferencia, ¿no? Claro, ¿no? Y también es relevante, bueno, además de lo que tú mencionas, porque va a proteger también a las personas que hoy día están invirtiendo, o que hoy día invierten porque es una acreditación que ya partió hace un par de años, y también a quienes quieren ingresar. Por ejemplo, si yo quiero invertir, me va a, si yo voy, por ejemplo, a una entidad que posee, digamos, ejecutivo acreditado, me va a garantizar que la persona que me está atendiendo, que sea el asesor, el gestor, el ejecutivo, tiene el nivel adecuado, digamos, de conocimiento, habilidades, competencia y ética, ¿ya? Por otro lado también, bueno, acreditación, se garantiza la competencia del profesional, ¿ya? De que tiene un conocimiento de un mercado financiero, de los productos, etcétera, y que también las personas que probablemente trabajan en esa empresa también poseen, digamos, estos conocimientos, porque la acreditación no solamente para las personas que atienden público, sino que también muchas veces para las personas que crean los productos, y como consecuencia de los dos puntos anteriores, se entrega confianza, ¿ya? Se contribuye la confianza en el mercado financiero, porque al final todos quienes participamos, estamos calificados, calificados en términos, como dije, de conocimiento, de habilidad, de competencia, en fin. Correcto. ¿Esta acreditación es nueva? ¿Esto ya existía en el mercado? No, es algo que partió hace un par de años, ya. Llevamos más o menos casi 10 años con esta certificación. Ha ido mutando, ha ido mutando, pero te diría para bien. Al principio era una prueba que solamente, por ejemplo, afectaba a lo que era intermediario de valor, que son los intermedios de valores, corredores de bolsa, ¿ya? Por ejemplo. Y después fue, digamos, abarcando un poquitito más, que hoy en día toma, por ejemplo, todo el rol de las administradoras generales de fondos, que son aquellas empresas, digamos, compañías, o sea, anónimas que se dedican a todo lo que es la creación de los fondos mutuos, también a quienes distribuyen los fondos mutuos. Entonces, todos, digamos, tenemos que tener esta acreditación para poder trabajar en esta industria. Correcto. Entendiendo que COPEBUT es muy fuerte en el mercado financiero hoy día, entender un poquito qué pasa con los ejecutivos que trabajan dentro de COPEBUT y esta acreditación. Sí, súper importante, súper relevante tu pregunta. En COPEBUT, bueno, nosotros tenemos un equipo de ejecutivos acreditados, ya, que cuentan con esta certificación, tienen los conocimientos necesarios para poder brindar una buena asesoría en todo lo que es materia de ahorro e inversión. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente, bueno, nosotros determinamos, primero que nada, el perfil de inversión de la persona, ya, el perfil de inversión lo conversamos en algún minuto, y lo que hace básicamente es que permite, nos permite a nosotros conocer las características y los atributos que definen la actitud de la persona, ya, su comportamiento, sus necesidades al invertir, ya. Entonces, nuestros ejecutivos cuentan con los conocimientos necesarios para poder determinar ese perfil, y a partir de ese perfil de inversión, sumado a cuando la persona básicamente necesita obtener su dinero de vuelta de la inversión, entregarle una recomendación, consiste en uno de cuatro fondos mutuos que nosotros tenemos disponible. Correcto. Y pregunta respecto de Copehuch ahora en productos financieros, en cómo la gente puede acercarse a Copehuch para realizar sus inversiones. Cuéntanos un poquito también de ese mundo que Copehuch está desarrollando hace rato. Sí, bueno, nosotros hemos entrado, digamos, bien fuerte en todo lo que es el mundo digital, pero lo hacemos, por supuesto, siempre a nuestra manera, que es de una manera, ojalá, lo más simple, sencilla posible, con un lenguaje fácil, ya, fácil de entender, en muchas materias que de repente son difíciles, y ahí está el desafío. Por ende, bueno, este producto, la inversión a través de Copehuch o Copehuch Inversiones, como le decimos acá, está disponible en forma 100% online, ya, tú puedes ingresar al producto, enrolarte, invertir, hacer tus retiros, todo a través de la app de Copehuch o a través del sitio privado, ya, a través de, cuando tú ingresas con tu root y con tu plan, ya, en la sección de inversión. También lo puedes hacer a través de tu teléfono celular, por supuesto. Tenemos también otra plataforma que es bien incipiente, bien nueva, que se llama Dale Copehuch, que está asociada a una tarjeta prepago, también puedes invertir a través de Dale Copehuch, ya que es un producto que forma parte de la cooperativa, pero está más ligado a esta tarjeta prepago, como otra manera de poder cargar dinero en tu cuenta, lo puedes hacer a través de tarjetas de prepago, y a través de esa tarjeta también puedes invertir, ya. Y finalmente, a través de cualquier sucursal, ya, van a haber algunas sucursales donde vamos a tener ejecutivos acreditados, y en otras donde no van a existir todavía, y en esas sucursales hay ejecutivos que le van a permitir, digamos, al socio o cliente que se pueda autoenrolar en la plataforma a través de los computadores de la oficina, ¿ya? Buenísimo. Fíjate que interesante entonces conocer más de esta acreditación para aquellas personas que están hablando del mundo financiero hoy día en las redes sociales, prestar atención para usted, en la casa que está viendo nuestro programa y que hoy día está siguiendo a personas que están conversando sobre esto, le están recomendando distintos productos de inversión, tener entonces mucho cuidado a no engañarnos de repente con personas que pueden de repente estar aconsejando cosas que no van a ser muy productivas, ni van a ser beneficiosas para usted en el mundo financiero. Acercarse a instituciones como Copebuch, que hoy día tiene una estructura sólida y años de experiencia en estas materias, y por supuesto que tiene a todo su equipo acreditado. Javier, como siempre, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, muchísimas gracias por orientar también a nuestro público en estas materias que son tan importantes. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y solamente como cierre, digamos, a la audiencia de que se preocupen, digamos, de si quieren ahorrar, quieren invertir, que lo hagan a través de instituciones, que estén reguladas a través de la Comisión para el Mercado Financiero y que ojalá, o más que ojalá, que de todas maneras cuenten con ejecutivos acreditados porque de esa manera se aseguran de que la recomendación que les van a estar entregando para poder, digamos, proteger, cuidar y hacer, rentar y crecer ese ahorro e inversión que tienen sea de la manera, digamos, correcta y de la manera más competente, digamos, ética con los conocimientos y habilidades que le pueda entregar al ejecutivo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias. 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 Gracias.